Bueno, pues como le habíamos comentado aquí en Road Sarus, él somos la casa del financiamiento fácil. Nosotros contamos con nuestro propio banco, ¿verdad Alex? Así es, cuando otras agencias le dicen que no, es porque el banco le rechazó a la agencia. Aquí nosotros somos nuestro propio banco, así que cuando nosotros les damos la aprobación, es porque nosotros mismos somos dueños de nuestro propio banco y tenemos más de 20 millones de dólares para prestar a nuestra comunidad hispana. ¡Wow! Y ¿sabes qué es lo más importante? Que esto se va directamente a su buro de crédito. O sea que si usted lleva cierto tiempo pagando el carro correctamente, usted va a poder sacar un carro nuevo después. Pero la verdad es que eso es buenísimo, ¿no Alex? Claro que sí, aquí nosotros estamos para ayudarles a ustedes. Si usted es comprobador por primera vez, si usted acaba de recibir su seguro social, aún si no lo tiene, no se preocupe, nosotros vamos a reportar su cuenta al buro de crédito para cuando usted termine de pagar con nosotros, usted puede seguir con nosotros o puede ir a una agencia de autos nuevos para obtener la aprobación que ahorita le están negando. Bueno, pero vamos a ver este hermoso carro que tengo por acá para que, bueno, ya se endulcen la pupila por allá. Miren nada más este Kia 2006 que tengo por acá, eléctrico, automático, belleza de carro y no gasta mucha gasolina, Alex. Así es, así es. El Kia es un vehículo que está arrasando aquí en los Estados Unidos porque tiene la calidad de la Toyota, la calidad de la Honda, pero a la mitad del precio. Así que este vehículo puede estar en su casita el día de hoy, pero lo único que tiene que hacer es a llamar hoy a hacer su cita porque este vehículo se va a ir el día de hoy. Se va como pan caliente. Si es que llame y haga su cita, recuerde, no seguro social, no licencia, ha estado rechazado en otros lados. Aquí nosotros en Roads Auto Sales queremos ayudarle, queremos que usted el día de hoy salga manejando. Así es, llame el día de hoy estos Roads Auto Sales. Estamos en el corazón de Spring Ranch.